Primero que nada, quiero que se sepa que yo no soy una víctima aquí, no lo soy, no creo que ese sea el rol ni la imagen que quieras proyectar. Yo estoy aquí porque creí en algo, porque creí que podía ayudar a impulsar a personas que les faltaba confianza en sí mismas. Yo no tengo que contradecir la palabra de Fernando, ustedes han estado ahí compitiendo, ustedes han visto los gritos, no los invento yo, ustedes han visto la manera en la que presiona, la manera en la que cuando estás jugando te sacan del juego y por más que tú quieras hacer, no te dejan hacer, por mucho que tú te esfuerces. No éramos las mujeres, Víctor se sentía igual. Cuando yo vine a esta competencia no vine a ganar dos millones de pesos, porque yo sé que físicamente no puedo competir con ustedes, vine a aprender de mí, vine a trabajar en equipo, cosa que desgraciadamente pues me topé con gente que no podía por miedo. Jimena no hubiera aguantado esto, yo soy una mujer bien fuerte y si lloro no es de tristeza, no es porque sea víctima de Fernando, si lloro es de frustración, porque yo creí en algo con un grupo de personas. Y la única diferencia es que yo no me di por vencida, yo afronté las cosas, no comparto los mismos valores que Fernando, nunca lo voy a hacer. Y si por eso no encajo ni modo, no simpatizo con la gente que se une a una causa y después puede más ser miedo que la motivación y la diversión del juego y de estar y de poder vivir esto. De veras, de manera muy personal, con el corazón en la mano les pido pedir que me saquen porque ya no tengo armas, yo sola ya no puedo, no tengo armas, de verdad, si la gente prefiere no opinar, pues yo no puedo hacer nada. Yo sé que cuando me cediste al equipo verde de regreso, no lo hiciste más que por el bien de tu equipo, yo lo entiendo. Pero te pido que no me mandes una segunda vez a un equipo en donde no quiero estar, te lo suplico, yo no planeé esto, de corazón se los digo, yo no lo planeé. Y no sé por qué todo, o sea, creo que sí sé, porque soy la única que lo puede ver a la cara sin miedo y decirle yo te quería a ti fuera y creía pues en algo. Solo es por eso. Y te pido, chacho, por favor, que no me dejen aquí. Si alguien aquí sentado, si alguno de ustedes simpatiza conmigo y cree que no estoy loca, pues yo ya dejé la semillita. O sea, creo que muchas más personas merecen ganar esto. Igual, Luis, te lo pido a ti de manera personal. Te insisto, sé que esto es un juego. Pero también soy una persona dentro de un juego que ya no puede más. De verdad. Y Carlita, pues creo que tú igual puedes identificarte con que de pronto creen que no podemos hacer algo, que somos las débiles y que por eso nos quedamos. Creo que también se puede demostrar muchas cosas. Así como tú lo estás haciendo ahora y tú estás compenetrando muy bien con tu equipo, yo lo único que me quedaba era apostar por algo. Y la apuesta no funcionó. En efecto, debí de haber mandado a Armando Torrea. Debimos habernos puesto todos de acuerdo, pero la que dijo que Armando no fui yo porque Armando era mi amigo. Y así como ustedes tienen empatía con Quique, pues yo la tenía con Armando, que hoy también me da la espalda. La amistad de antes, ustedes decidirán, pero ojalá que no le den el gusto a Fernando de torturarme por querer dejar a alguien para torturarlo. Me parece que es el mejor ejemplo de que en efecto las cosas son como él dice. Creo que él solito lo dijo y él solito se mostró como realmente es. Entonces, pues la decisión es ustedes. ¡Gracias!